Ponen a disposición del Ministerio Público a un agresivo sujeto que allanó una vivienda y agredió a una mujer cuando estaba bajo los influjos del alcohol. La agente de la Policía Judicial del Estado, María Ochté Graniel, informó que el sujeto que responde al nombre de Dagoberto Maichunap fue detenido por elementos de seguridad pública en las primeras horas del miércoles, por lo que cerca de las 7.25 de la mañana fue puesto a disposición del Ministerio Público del Fuero Común por el delito de allanamiento de morada. Sí, mira, a las 7.25 del día de hoy entró el señor Dagoberto Maichunap en la averiguación previa 64-2014. Él está por allanamiento de morada en agravio de Romero Duarro Sánchez Castillo. Pues esta persona supuestamente estaba en estado de veredad y allanó la morada de esta persona y esta persona le habló a seguridad pública. Ahorita los compañeros están en las entrevistas para ver en realidad qué fue lo que sucedió. De la misma manera, se supo que Dagoberto Maichunap fue denunciado por Viridiana Sánchez, quien aseguró que el agresivo sujeto la agredió físicamente, ocasionándole un moretón en el pómulo izquierdo, además de introducirse a su predio, por lo cual se hizo el trámite y fue enviado a las celdas de la Policía Judicial en tanto se resuelve su situación jurídica. No, desconozco. Ahorita los compañeros están en eso, están realizando las investigaciones para ver qué realmente fue lo que sucedió allá en el domicilio. Por otra parte, la agente de la Policía Judicial del Estado informó sobre una orden de aprehensión cumplida en contra de Alejandro Rodríguez Sosa, quien está relacionado con una causa penal por el delito de uso de documentos falsos, por lo que fue remitido a la cárcel municipal, donde quedó a disposición del juzgado penal de primera instancia. Hace como aproximadamente 30 minutos fue detenida la persona de nombre Francisco Alejandro Rodríguez Sosa. Este está relacionado con la causa penal 273 del 2013 por uso de documentos falsos. ¿Dónde fue detenido? En la avenida Juárez, esquina con 50 avenidas de la colonia Adolfo López Mateos. ¿Ahora qué pasa con él? Él fue remitido al centro de reinserción social de aquí de la isla y ya queda a disposición del juez y ahí va a ser su procedimiento. Para Reporteros Sin Fronteras, con imágenes de Benjamín Carrillo, informó Francisco Osorio. ¡Suscríbete al canal!